Hola amigos, nuevamente bienvenidos a su primer Atelier Internacional de Aerografía Artística. En la sección pasada tuvimos nosotros un trabajo donde damos inicio a lo que son las técnicas de ilustración básicas para que ustedes sepan cómo se corta una plantilla, cómo se le agregan los productos como el Fristet que es la pega e ir teniendo los conocimientos básicos tanto de corte como una plantilla como también aprender a ilustrar. Hicimos el diseño de una palmera, trabajamos con el efecto de un círculo, hicimos el efecto de un atardecer por ejemplo dentro de poco ya vamos a detallar esta obra pero más que nada lo que estoy tratando de explicarles a ustedes que todo este tipo de ejercicios nos dan la posibilidad de poder nosotros ir avanzando e ir conociendo más de la técnica de la aerografía. Hoy vamos a realizar un ejercicio basado en la técnica de ilustración textil, vamos a trabajar sobre una camiseta blanca como la que vemos aquí. Ok, vamos a trabajar sobre una camiseta de color blanco, los materiales que vamos a utilizar va a ser también con el diseño de una plantilla pero esta vez vamos a tener la figura de un gato y vamos a tener adicional las figuras de unas mariposas. De todas maneras todas estas plantillas van a estar en las instrucciones de este vídeo aquí mismo en nuestro canal de youtube en la parte de información ustedes van a tener ahí el link donde van a dirigirse para que puedan descargar las plantillas. Recuerden seguir las instrucciones de forrarla con el papel vinilo transparente para protegerla y luego recortarla con un buen exacto y agregar nuestro frisket, nuestra pega, como la tengo aquí allá atrás ya preparada, ven. Tienen cada una de ellas, tienen el frisket ya listo para realizarla, para poder aplicarla sobre nuestra camiseta. Ahora bien, vamos ahora a enseñar a utilizar, a preparar la pintura para crear algunos colores a pastelado utilizando el gel y el fijador textil. Por eso es importante tener estos materiales porque van a permitir que la pintura quede fijada sobre nuestra tela. A nivel textil es importante para que no se caiga la pintura con el lavado. También voy a dar algunas instrucciones y algunos secretos que son importantes también en el cuidado y el mantenimiento de una tela de una camiseta. Entonces los materiales que vamos a utilizar el día de hoy es, nuestras plantillas, las pinturas amarillo, azul, rojo, blanco y negro. Vamos a utilizar también, gel y fijador. El frisket que es la pega para nuestra plantilla, que es lo primero que ustedes deben de tener hecho. Y eso yo lo enseñé en nuestra primera ilustración básica, donde hicimos el corte donde está el círculo con las palmeras. Ahí les expliqué cómo ustedes deben de preparar la plantilla y cómo deben de agregar el frisket y de dejar que se seque muy bien. Yo siempre recomiendo dejar la plantilla de un día para otro. O sea, que un día antes, ustedes dejen todo preparado, las pinturas preparadas, todo preparadito, cosas que cuando vaya a iniciarse hoy ya tienen todo listo para que ese día se concentren exclusivamente en nuestra ilustración. Perdón. Entonces, el trabajo vamos a iniciarlo primero que nada cuando vayamos a pintar es preparando el fondo. Vamos a pintar sobre todo el fondo de la camiseta. El aerógrafo que voy a utilizar el día de hoy es un modelo de simple acción. Vamos a comenzar con el modelo Pache H3. A lo largo de este curso hemos estado trabajando con el aerógrafo doble acción, que es el de gravitacional, que es uno de los modelos japoneses muy conocidos, que es la marca Eclipse, modelo Eclipse de la Iwata. Ahora bien, vamos entonces a nuestro próximo paso. Lo que vamos a realizar en este momento es la preparación de los colores que vamos a utilizar y pintar sobre nuestra camiseta, nuestra t-shirt. Como dije, los tonos que vamos a utilizar son rojo, amarillo, azul, gel, fijador y agua. Vamos a comenzar entonces a preparar cada uno de los tonos. El primero que voy a comenzar es preparando un azul que sea hacia el tono turquesa. Voy a preparar colores muy apastelados primero y después vamos a ir oscureciendo de manera gradual, o sea, del color más apastelado al llegar hasta el color más fuerte y oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso es preparar el color turquesa. Lo vamos a hacer con el amarillo y el azul básico. ¿Ok? Digo azul turquesa porque es el que más se aproxima hacia esa gama de colores que ando buscando. Entonces, voy a utilizar la técnica de la tricromía, lo que primero le enseñé yo a ustedes en la técnica de la mezcla de los colores, cuando comenzamos a hacer el nivel básico de color. Entonces, pasemos a la preparación entonces de nuestros colores. Lo que estoy agregando es agua. Aproximadamente la cantidad de un envase de un 100%, un 40%, 50% de agua. Casi la mitad del envase. No quiero preparar más para esa pintura, pues, aprovecharla al máximo la cantidad que voy a preparar. El próximo color que voy a agregar va a ser el color amarillo, pero antes vamos a agregarle el gel. Aproximadamente como un 10 a un 20% de gel. Entonces, este producto va a permitirles que la pintura quede totalmente homogénea en toda su proporción, en todo lo que estamos preparando. Luego le voy a agregar el fijador barniz, que es el que va a permitir que la pintura quede sobre nuestra tela. Aproximadamente un 5%. Este producto es importante porque es el que permite que la pintura se adhiera a nuestra prenda de vestir. ¿Ok? Entonces ya tiene fijador. Ahora voy a agregarle el color amarillo. Como dije, voy a crear un color apastelado. Ahí tengo el amarillo. Y ahora voy a agregarle unas gotas de azul. Como se dan cuenta, la pintura es bastante diluida. Voy a agregarle un poquito más de azul. Siempre voy a ir poco a poco hasta conseguir el color que ando buscando. Te dije que era un azul turquesa. Ok. Vamos entonces a comenzar con este primer color. Lo primero que voy a comenzar a pintar van a ser las mangas. ¿Ok? Recuerden que el color lo tengo en el envase del aerógrafo que voy a trabajar hoy. Es el modelo de simple acción. Eso no implica que sea doble o simple. Simplemente estoy trabajando con los dos modelos para que ustedes vayan también trabajando con el aerógrafo que ustedes dispongan. Si es simple acción, trabajaremos con el simple. Si es doble, con el doble. ¿Vale? Entonces el primer paso va a ser que pintemos las mangas y parte de la franela. Vamos a ir abriendo la salida porque el aerógrafo de simple acción tengo que controlar el chorro en la punta. Como esto es un color muy apastelado, que lo hice con bastante agua y gel, no puedo enchumbar. La pintura se humedece muy rápidamente sobre nuestro soporte. Entonces es importante que trabajemos lentamente en diferente área de ella. Y me voy a ir ocupando de utilizar el secador. Acá hay una acotación que es importante para que la pintura vaya sintiéndose cada vez que el color va tomando sobre nuestra tela hay que dejar secar muy bien la pintura sobre nuestra prenda vestida, sobre la camiseta. Una vez que esté seca, le damos la segunda capa y van a ver que la intensidad va a ser muchísimo más fuerte. La manera de trabajarla es paso a paso, tal como lo estoy explicando en este momento. Voy a retomar este lado nuevamente y van a ver que va a notarse más todavía el color. ¡Suscríbete al canal! Ok, a nuestro color turquesa, el color clarito que utilizamos como base, ahora necesito intensificar más el color. Entonces le agregué a esa mezcla más azul. Ok, y con este tono vamos a ir trabajando ahorita. Lo estoy haciendo de forma dispareja porque el efecto que quiero hacer es espacial, que sea un efecto universal, de un espacio. Entonces ese es lo que ando buscando y lo que necesito conseguir. Recuerden, como dije antes, tenemos que ir por capa. Pintamos y secamos. En la manga dice lo mismo. ¡Suscríbete al canal! Ya logré entonces oscurecer bastante para poder pasar al próximo tono, ¿ok? Entonces, ahora estoy terminando de gastar lo que queda de pintura. A igual como hicimos el color azul turquesa, el color apastelado, ahora lo vamos a hacer con el color rojo. Lo mismo, agua, gel, fijador y luego la pintura. Poco a poco le vamos agregando nosotros la pintura hasta que consigamos el color pastelado, ¿ok? Que andamos buscando. Aquí casi ya lo tenemos ya. Voy a agregarle un poquito más de rojo. Toque más. Ok, ya tenemos nuestra base. Nunca utilizo el color puro de una vez porque entonces no voy a lograr la mezcla que quiero yo crear en el efecto de espacio, espacial. Entonces, siempre voy colocando los colores paso a paso. Voy gradualmente intensificando el tono. Listo. Pasamos entonces a nuestra camiseta del gato volado. Ahora con este color, que es un tono rosadito muy claro, es un magenta clarito, voy a ir acentuando el tono no en el turquesa, sino donde esté los espacios más claros. Porque entonces me daría otro tono. Y poco a poco se va a ir oscureciendo más la tela. En las partes donde está el azul, cuando le agrego el color, el nuevo tono, se va oscureciendo mucho más. Vamos a secar. Es importante el secado para que agarren bien los colores. Seguimos intensificando más los tonos, ¿ok? Y en algunas partes nos acercamos para crear un efecto de más oscuridad, como lo están viendo ustedes en este momento. Tal cual. Y hacemos como algunas líneas. Es un efecto espacial. Es bastante libre, así que no es muy complicado. Ok. Ahora le he agregado el azul puro. Ya no está diluido con agua, sino puro, puro. Y solamente le agregué el fijador textil, porque ahora necesito darle más fuerza a los tonos azules, a los que son más oscuros. ¿Ok? Entonces, vamos a esa parte ahorita. Acá hay más pigmentación, más pigmentación, no está diluida. ¿Australía? Los Oxfordos. Los como tiens. Un rosado. ¿Qué pasa? Un rosado. ¡Recorda! Un rosado. Un rosado. Un rosado. Un rosado. Un rosado. Un rosado. ahora me estoy acercando y estoy creando un efecto como de línea en forma como de rayos por decir algo ahora me estoy acercando ok hemos llegado entonces a esta sección a esta parte de donde hemos agregado ya todos los colores que han sido el color turquesa el color azul el color rojo con una mezcla que creo realmente un bonito efecto luego repasamos algunas líneas ahora lo que voy a hacer es que voy a voltear la camiseta porque voy a agregar unos efectos que hice con pintura blanca y le agregué a la pintura blanca solamente fijador y nada más un 3 a un 5 por ciento a la pintura y lo que voy a hacer ahora es salpicar con un cepillo tal cual como lo estoy haciendo ahorita a veces puede ser que se salpique un poquito y entonces con cuidado ustedes inmediatamente secan ok hay gotas que son más grandes entonces secamos muy bien antes que la pintura termine absorbiendo totalmente secamos y aplicamos el secador listo seguimos entonces trabajando esto es bueno que lo practiquen primero antes de hacerlo sobre su camiseta para que tengan ustedes un mayor control ok ahí vamos listo ahora dejamos secar ok en los puntos que ustedes consideren preferiblemente entre grande y pequeño y mediano ustedes con el aerógrafo y la pintura blanca van repasando el mismo principio cuando nosotros aprendimos a hacer efectos de puntos cuando aprendimos a escribir con el aerógrafo tal cual de diferentes tamaños los puntos ok y van observando ya he hecho ya varios adelantándome y algunos más grandes ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!